Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video y acabo de terminar un stream de Rocket League y esto va a ser recopilación de los mayores enojos, así que vamos a verlos. Acá ven un momento épico, que en 55 segundos tenemos que hacer dos goles, miren. Estoy esperando que el otro se vaya. Ok, uno de 50 segundos. Uno, por lo menos para ir a más de tiempo. Se puede. Eh, 172, te está subiendo un poco ahora. El otro tiene 108. Ahora 168, acá está mejor, está mejor ahora. Tocó la pantallita, esta aparece, la estadística y ahí en el costado te dice PIN. La pantallita del medio. ¡Un malvamos! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡El! ¡24 segundos tenemos que hacer! ¡Vamos! ¡Se puede, se puede! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sortidazo! ¡Fuerza que no nos haga! ¡Único que importa! épico épico, simplemente épico y terminamos ganando 6-5 mira acá mi reacción golazo golazo salvamela salvame, ¿sabes? a mí no salve a nadie el golazo muchas gracias por verlo división, oh, no, no, división 2 ascenso, bien, me consejo denle like al video denle like por estas 2 victorias con 5 goles y 7 goles estamos lo reventamos y perreo y perreo espero que no se nos dure si, perdémonos si, más de uno parqueando que un camión pero bueno ¡pato! ¡pato! allá está la planta, una trucha allá está mi cocina acá estoy yo ahí está una mesa, acá está mi sillón épico épico vos, ¿no? el tremble sumido la paga, mejor el momento ¡pato! 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 le estoy haciendo repito que malo que malo que soy que malo que soy se me está haciendo te la No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y una cosa No se compren en FIFA 22 Ni se lo piensen comprar Porque no tienen la licencia Si es que se crea la Superliga Del Barcelona ni nada Si no entienden bien la de Superliga Háblenme si tienen mi número de Whatsapp O mi Instagram O por los comentarios que no sé si están activados Díganme ¿No? Díganme Y hablo y explico más bien el tema Porque hoy pasaron nuevas cosas Entonces, bueno Espero que les haya gustado el video Síganme en Instagram Denle like, denle fotos Y voy a estar haciendo a veces directos Bueno, chau